Julio 6 Gozar de la reivindicación divina Y entendiendo lo Jesús, les dijo, ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Mateo 26, 10 Lectura adicional recomendada, Salmo 43 En su respuesta, Cristo no se limita a defender la causa de la mujer, sino que también hace un alegato a favor de todos los que tienen la tranquilidad de saber que ello y sus obras cuentan con la aprobación de Dios. Suele suceder que se censure y hasta se condene abiertamente a personas piadosas convencidas de que lo que hacen concuerda con el mandato de Dios. Y no solo eso, sino que también se les tacha de orgullosos si hacen caso omiso de los falsos juicios del mundo y se contenta con gozar exclusivamente de la aprobación de Dios. Dado que esta es una tentación difícil y que es casi imposible ser inmunes a la oposición de un gran número de personas al unísono, aun cuando estén equivocadas. Debemos defender esta verdad de que nadie podrá mostrarse valeroso y perseverante en sus buenas obras a menos que se rija exclusivamente por la voluntad de Dios. Cristo establece aquí la distinción entre lo que es bueno y malo exclusivamente por decisión propia. Al afirmar que la mujer ha llevado a cabo una buena obra, cuando los discípulos ya habían condenado su acción, reprende la premura de los hombres al permitirse emitir juicios libremente. Aprendamos, basándonos en este testimonio, a conceder escasa importancia a las opiniones que se propagan por el mundo acerca de nosotros, si sabemos que Dios aprueba lo que los hombres condenan. Aprendamos a no conceder valor a las opiniones de los hombres, más allá de que nuestro ejemplo de obediencia a Dios sea edificante para ellos. Cuando el mundo se levante contra nosotros con alboroto, consolémonos con que en el cielo se declara bueno aquello que se condena en la tierra. Meditación Muy a menudo es difícil pasar por harto la aprobación o la condena de los hombres, especialmente si se tiene en cuenta el orgullo que habita en nuestros corazones. Sin embargo, tal como deja claro este pasaje, Dios juzga los actos con una vara de medir distinta. Debemos esforzarnos en tener esto presente y otorgar una importancia infinitamente mayor a la evaluación de Dios que a la de las demás personas. Julio 6 La gracia que te ha sido dada no es sólo la gracia del perdón y aceptación, también es la gracia del poder. Así es que levántate y continúa. En la vida del creyente, el miedo a la debilidad nos lleva a olvidar a Dios. La falta de confianza significa no recordar las promesas del Evangelio. El permitirte a ti mismo ser abrumado por el llamado de Dios significa olvidar la gracia de Cristo Jesús, disponible para ti aquí y ahora. Dejarte llevar por la tentación significa ignorar la poderosa presencia del Espíritu Santo. No sólo has sido perdonado por la gracia del Evangelio y se te ha garantizado un lugar en la eternidad con tu Salvador. También se te ha concedido, por esa misma gracia, todo lo que necesita para ser lo que Dios te ha llamado a ser y para hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer en el lugar que Él te ha puesto. Así es como funciona. Así es como funciona. Es segura y confiable. Es segura y confiable. Es segura y confiable. Y todos los primogénitos de Egipto están por morir, incluyendo el ganado. Dios dice que, como resultado de esto, habrá un gran clamor en todo Egipto como nunca antes. Y, entonces, Él dice, pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Versículo 7. ¿Qué clase de poder tiene Dios? Él tiene el poder de silenciar el ladrido de cada perro en Egipto. Pero hay más. Tiene poder para causar que los perros distingan entre israelitas y egipcios. Los perros gemirían en contra de los egipcios y estarían, él incluso tiene el poder de dirigir animales individuales para hacer lo que él quiere que hagan. Sí, tu Dios tiene un increíble poder, un poder distintivo. Él conoce a su pueblo. Conoce dónde está. Conoce lo que necesitan y cuándo necesitan. Conoce de qué debe ser liberado y qué debe ser controlado para que su voluntad sea hecha. Él siempre le da a sus hijos el poder que necesitan. Para profundizar y ser alentado. Esos 6, 1 a 9.